Bueno, y sobre las imágenes de los agentes fronterizos a caballo y con fuetes que persiguieron a migrantes haitianos en la contención del pasado 20 de septiembre entre Ciudad Acuña, Coahuila y del Río, Texas. Este viernes, en Puerto Príncipe, el gobierno de Estados Unidos se disculpó de esta manera. Quiero decir que todos nosotros vimos las imágenes de la manera en que fueron tratados haitianos en nuestra frontera. Y quiero decir que eso fue una injusticia que estuvo mal. Y quiero disculparme con el pueblo de Haití. Así no es como se comportan nuestros funcionarios fronterizos.